La idea de este video es crear un proyecto desde el inicio y esta vez vamos a trabajar nuevamente en un juguete combinando madera sólida con piezas de plástico. Para trabajar desde el inicio debemos ir a nuestro panel, aquí está el nombre del usuario, vamos a crear un nuevo proyecto en la carpeta de juguetes, creamos una nueva carpeta, la vamos a llamar blindado. Entonces cuando vayamos guardando nuestras piezas van a ir directamente a esa carpeta, enter, ahí se actualiza, doble clic sobre la carpeta, entonces a medida que nosotros vayamos trabajando en este espacio trabajo se va a ir actualizando esta carpeta. Entonces siempre en el proceso de diseño uno va a crear un sketch, yo tengo uno aquí al lado mío que es bastante sencillo, simplemente lo que quiero enseñar acá es como se ensambla parte y pieza, específicamente lo que es relacionado a ensambles de tipo rígido y ensambles de tipo revolución. Esos son los dos ensambles o tipo de ensambles que más se ocupan cuando trabajamos en Fusion 360. Entonces este data panel de juguetes lo vamos a cerrar. Vamos a crear un sketch, esta vez el sketch lo vamos a ver de costado asociando la vista derecha con este plano. Aquí estamos en el espacio de dibujo, esto lo sabemos porque siempre tenemos esta grilla, aunque esta grilla la podemos hacer visible o no en este cuadro de diálogo que aparece acá. Entonces vamos a trazar una línea de unos 150 milímetros. Por unos 45, nuevamente línea, acá van a ser 30, y aquí vamos a cerrar solamente el sketch. Entonces cuando uno cierra el sketch de esta forma puede rectificar las medidas con la letra D, por ejemplo acá. Voy a colocar 140 grados, aquí 30, 55, y acá si yo cambio esta medida, por ejemplo 90, obviamente se deforma la medida del 30. Entonces muchas veces la distancia que uno coloca siempre está supeditada al contenido geométrico del modelo que estamos trabajando. Este perfil que tengo lo vamos a extruir, ahí se ve la extrusión, con la letra E, marco el área interior, acá aparece un vector o una flecha. Ahora, esta alternativa de dirección que estoy marcando significa que está solamente hacia un lado, pero uno podría trabajar en forma simétrica, por ejemplo ahí. Acá aparece que 30 milímetros es del centro hacia un costado, pero yo podría compartir los 30 en total. Es lo más recomendable, entonces, por ejemplo, ahí tengo 45, lo voy a mojar en unos 55 milímetros. Ok. Esta pieza, o esta geometría, es un body. Siempre cuando se trabaja en ensamble hay que emigrar a un componente. Entonces, aquí en esta carpeta, está body1, botón derecho y lo creamos a un componente. Este es un componente. Ahora, se ve de color gris, se ve de color gris y oscuro, porque en nuestras preferencias acá, cuando uno instala fusión 360, en preferencia, por defecto el software, en la part donde dice material, lo genera como un metal y un acero. Eso es por defecto. Pero nosotros, si este caso fuese una madera sólida, por ejemplo, pino, abedul, roble, etcétera, uno lo puede cambiar, a pesar que la preferencia acá diga material. Entonces, primero, donde dice componente 1, doble clic, lo vamos a llamar cuerpo. Ahí está nuestro cuerpo, botón derecho. Ahora, vamos a ir, donde dice propiedades, ahí aparece que es acero, te indica cuánto pesa, cuál es su densidad y cuál es su área. Eso está ok, el centro de masa, etcétera. Entonces, si ahora nuevamente lo vamos a cuerpo, en propiedades físicas del material, podemos, en este caso, seleccionar cualquiera de ellas, madera, y aparece una gran cantidad de alternativas para poder trabajar. Por ejemplo, si yo coloco madera, roble, lo adjunto, y ahí se ve el material. Ahora, acá se ve como pixelada la imagen, entonces, esto pasa porque esta madera que estoy colocando acá es una imagen JPG, seguramente, y se tiene que adaptar a todo el volumen de la masa que estamos trabajando. Entonces, acá claramente la beta va a un lado, acá hacia otro lado, entonces se ve demasiado pixelado o no muy nítido. Si nosotros creamos un doble clic avanzado, podemos trabajar con la apariencia, con el color, etcétera. Uno podría variar estas medidas, y ahí se puede ver que está cambiando, y podría trabajar con cualquiera de ellas. Aquí están las propiedades físicas, ¿no es cierto?, del material. Acá podríamos volver a colocar otro material que aparece acá, etcétera. Aplicamos, ok, y ahí tendríamos nuestro primer componente. Teniendo este componente, sobre la vista lateral acá, vamos a crear dos perforaciones que van a estar los ejes, obviamente, de las ruedas. Ahora, en este momento, nosotros no hemos guardado todavía este archivo. Acá, lo vamos a guardar. Lo vamos a llamar... Carro blindado. Dentro de la carpeta juguetes y dentro de la carpeta de blindado. Entonces, un save. Y ahí ya se guardó. Cuando se guarda, acá se va a actualizar. Ahí dice carro blindado, versión cero. Lo hemos guardado una vez. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo quiero trabajar directamente sobre este componente, que es este. Activamos el componente. Ahí pinchamos la circunferencia. Ahora estamos dentro del componente. Por esa señal. Creamos un sketch de vista lateral. De acá, con la letra C. Una circunferencia. La vamos a acotar. La circunferencia. Aquí dice 12 milímetros. Lo vamos a usar unos 10 milímetros. Y vamos a acotar la distancia a un borde. Por ejemplo, de aquí. Al centro. Yo quiero que sean 20. Y de aquí del centro. Acá. Vamos a colocar unos 12 milímetros. Ok. Ahora, nuevamente, vamos a hacer otra circunferencia acá. Letra D. Y para no escribir 10 milímetros, nuevamente, yo podría pinchar la primera cota. Entonces, al hacer esa relación, si esta cota yo la cambio, esta de acá va a cambiar automáticamente. Por ejemplo, doble clic. 12 milímetros. Y ahí también cambio a 12. Ahora, vamos a acotar de formato lateral. Aquí unos, yo creo que unos 40 milímetros está bien. Y acá, hacia acá, dice 14. Voy a pinchar los 12 que aparecen acá. Entonces, así va a estar el carro mirado de lado. Ahora, estas perforaciones, o estas circunferencias, perdón. Es para que yo termine el sketch. Ahí se ve. Con la letra E, de True Ear. Seleccionamos ambas áreas. Con la flecha hacia la inversa. Que aparece en color rosado. Cortando. Ok. Y ahí se puede ver las perforaciones que tenemos. Esto sería el cuerpo, lo más básico. Ahora, lo que yo quiero también acá. Y aquí adelante, colocar dos perforaciones a modo de luces o faros. Entonces, todavía estamos en el componente cuerpo porque está activado. Marco la circunferencia sobre esa cara. Y aquí, vamos a hacer una circunferencia, yo creo que de unos 8 milímetros. Enter. Esta circunferencia, la voy a posicionar hacia un costado, a unos 10. Y acá, también unos 10. Ahora, si yo quiero copiar esta circunferencia acá, hacia la izquierda, en la misma posición. Tendría que yo, nuevamente, generar la circunferencia de 8 y colocar estas dimensiones que aparecen acá. Pero uno, hay que trabajar contra el tiempo. Una marca de centro, que es una línea. Esta línea, yo la voy a seleccionar. Y voy a trabajar con el Sketch Palette. Con la primera alternativa, que es una línea constructiva o de eje. Entonces, ahí pasa a ser una línea de puntos. Ahora que tengo esa línea de puntos, que va a ser el eje, lo va a servir como referencia para poder reflejar esta circunferencia al costado izquierdo. En Sketch, lo vamos a Mirror. Entonces, selecciono, en este caso, la circunferencia. Después, el Mirror Line, que sería la línea punteada, que está acá. Podríamos hacer un barrido. A ver, lo vamos a hacer nuevamente. Mirror. Selecciono el objeto. Y selecciono la línea central. Ahí se puede ver una réplica de esta circunferencia. Ok. Tenemos la réplica. Ahora, una extrusión sobre ambas áreas, hacia adentro. Acá aparece un signo negativo. Vamos a colocar menos cuatro. Enter. Ahí está la perforación. Entonces, ahí estaría nuestra primera pieza, aunque después podríamos intervenir directamente sobre la misma. Ahora, vamos a crear un nuevo componente que van a ser los faros o las luces. Enter. Las luces van a estar acá. Entonces, yo ahora creo una circunferencia, pero me ubico en esa cara de adentro del cilindro. Ahí está. Ahí lo dibujé. Extruir. Hacia afuera. Por ejemplo, ahí. 16 milímetros. Está bien. Ok. Nuevamente, esta pieza pasa a ser un metal. Recuerden que está configurado como metal en las preferencias de la parte superior derecha. Entonces, los vamos a las propiedades físicas y vamos a ubicar que sea una pieza plástica. Por ejemplo, de color roja. La voy a colocar acá arriba y después la voy a juntar acá. Se ve demasiado oscuro, tal vez. Doble clic. Acá podemos cambiar el color. Vamos a ver qué pasa acá. O tal vez hacerlo transparente. También podríamos trabajar con eso. O traslucio, etc. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Esta es la propiedad física nueva que estamos adjuntando a este cilindro. Que está acá. Estos son colores genéricos del material. Pero si yo quisiera cambiar el color a una apariencia que es diferente. Letra A. Yo podría adjuntar cualquiera de estos sobre el nuevo material. Entonces, aquí ya podría jugar con colores. Pero sigue siendo un plástico genérico. Entonces, ahí estaría. Ok. Esta pieza. Voy a volver a mi ensamble. ¿Cierto? Esta pieza está suelta. Entonces, para primero dejar fija este cilindro o esta luz o este faro. Paso a la parte interior. Entramos al mundo del ensamble. Ahora, para trabajar el ensamble. Como es un juguete. La primera pieza o la pieza más importante debe estar fija al espacio. Entonces, el cuerpo, botón derecho, lo dejamos fijo. Eso quiere decir que ya no se mueve a diferencia de este. Entonces, si yo quiero calzar esta luz o este cilindro en esta área. Me voy a ensamble. Con la letra J. Capturo la posición. En formato rígido. Quiere decir que, a modo de ejemplo, yo le coloco adhesivo y se va a pegar directamente sobre la superficie interior. Me acerco y aparece una marca que es un gizmo o una referencia o un origen también se llama. Lo pincho y pincho el origen de la parte interior. Entonces, ahí ya quedó en formato rígido. Se puede ver por esa vibración que aparece en animación. Ok. Ahora, esta luz. Control C y B. La voy a copiar. Hacia. La derecha. Ahí se ve que calza perfecto. Te dice la medida. Ok. Ahora que calza perfecto. Pero igual está suelta. Entonces, con Rebel. Que está acá. Vuelvo al origen. Y para pegarle esa pieza al cuerpo principal. Me voy nuevamente en sample. Pero ocupo la herramienta As Bullying Joint. Que significa un cuerpo que recibe a otro cuerpo de formato rígido. Y estaría fijo. Ahí estaría. Ok. Tenemos en este caso un cuerpo y dos y una pieza que se repite dos veces. Ahora vamos a trabajar con los ejes de las ruedas. Pero acá tenemos varias alternativas de hacerlo. Yo voy a abrir acá mi panel. Vamos a guardar. Lo hemos guardado una sola vez. Ok. Ahí va a cambiar ese número seguramente. Igual que acá. Ahí se está actualizando. Versión 2. Versión 2. Lo que vamos a hacer. Vamos a crear un subensamble. Pero lo vamos a hacer fuera de este archivo. Primero voy a tomar una medida. Que es esa. 55 milímetros. Entonces vamos a hacer un eje. Voy a trabajar por fuera. Acá. Vamos a hacer una circunferencia. Que eran de 12 el diámetro. Vamos a excluir. Simétrico. Eran 55. ¿Cierto? Aquí tenemos 55. Que era. Esta distancia que está ahí. Recuerden. Esa distancia. 55. Y si miramos de frente al carro. Debería tener un eje más grande. Ya que aquí va a estar la rueda. Entonces. Vamos acá. Voy a volver a editar la operación. Entonces tengo 55. Ahí. Voy a agregar. Aproximadamente. Uno. 10 por lado. 65. 75. Vamos a ver qué pasa. Vamos a agregar unos 5 más. Ahí. Ok. Ahí tendríamos nuestro eje. O sea. Este eje que está acá. Yo después tengo que emigrarlo. Acá. Entonces. Esa es una alternativa de trabajar con subensamble. Porque yo podría trabajar perfectamente sobre este espacio de trabajo. Pero cuando las piezas se repiten muchas veces es mejor trabajar aparte. Ahora. ¿Qué se repite? Este eje también tendría que colocarlo acá. Ensambrar la rueda. Entonces. Yo no podría trabajar por fuera. Este eje. Lo vamos a transformar en un componente. Ahí está como componente. Lo vamos a llamar eje. Enter. Lo vamos a. Ahora. A colocar una propiedad. Yo creo que podría ser una vez un plástico nuevamente. En color claro. Lo vamos a pintar de otro color. Con apariencia. Entonces. Ubicamos plástico. Opaco. O texturado. Que sea color verde. Doble clic. Lo vamos a aclarar un poco más fuerte el color. Down. Ahí tendríamos nuestro eje. Y ahora. Que tenemos acá. Lo vamos a guardar esto. Esto. Eje ruedas. Dentro de juguete. Dentro de la carpeta de blindado. Un save. Entonces acá. Fíjate. Estamos. Dentro de juguete. La carpeta blindado. Y ahí está haciendo el save. Tenemos eso. Acá no está. Recuerden que acá no está. Hay que migrar. Migrarlo. Entonces. Ahora vamos a construir la rueda. Nuevo componente. Entonces. Una circunferencia acá. Lo vamos a hacer bastante sencillo. Yo creo que unos 50. Los vamos a extruir ahora. Hacia acá. Yo creo que podrían ser unos. Menos 15. Ok. Esto es una rueda. Muy sencillo. Rueda. Vamos a redondear. Vamos a crear un bicep. Primero aquí. Algo así. Ok. Y acá un redondeo. Unos tres. Nuevamente. Esta rueda. También. Yo creo que podría ser de madera. Aunque. Aquí para unir. El eje que es de plástico con madera. O entra presión. O colocamos una. Una. Un adhesivo epóxico. Para que se pegue. Ahora rueda. Botón derecho. Propiedad del material. Ampliamos. Buscamos madera acá abajo. Vamos a colocar esa. Ahí directamente. Está demasiado oscura. No importa. Ahora. Apariencia. Vamos a marcar la apariencia con la letra A. Ahí está la apariencia. Busqueo madera sólida. Satinada. Aquí tenemos que bajar el material. Cuando está con esa flecha hacia abajo. Hay que bajarlo del servidor de Autodesk. Lo pinchamos. Ahí se está bajando. Ahí está. Ahí tenemos nuestra rueda de madera. Ok. Se ve que tiene bastante grano la madera. Vamos a volver al ensamble. Y esta madera. Y esta madera la vamos a volver a copiar. Control C y B. Ahí está copiada. La voy a girarse allá. Ahora la voy a girar. ¿No es cierto? A 180. En este caso son menos 180. Ok. Tenemos eso. El eje se mueve. Control Z. Tiene que estar fijo. Lo fijamos. La rueda. Está suelta. La rueda está suelta. Entonces nuevamente trabajamos con nuestro ensamble. J. Captura la posición. En formato Revolut. Ahora es Revolut. Significa girar. Ejemplo. Ahí. Y acá. Ahí se ve que está girando. Ok. Y hacemos lo mismo acá. Entonces J. Revolut. Del gizmo. La marca. A la otra marca de origen. Y ahí va a girar. Ok. Esto lo vamos a guardar. Ahí tendríamos nuestras ruedas. Y esto lo cerramos ahora. Esto ya no importa. Lo vamos a cerrar. Y ahora este modelo tenemos que trabajarlo acá. Yo lo voy a arrastrar acá. Y aquí debería aparecer. Ahí está. Nuestra rueda. Pero fíjate un detalle. Si yo lo miro de frente. Quedó demasiado angosto. Entonces vamos a colocar una cámara. Ahí. Si fijan. Ahí cometí un error. Bien. Aquí hay un detalle. Vamos a dejar el ok. Está demasiado. Demasiado. Estrecho esto. Entonces. Acá aparece un icono de link. Que significa que yo lo estoy sacando. De otro proyecto. Entonces ahora. Lo deberíamos trabajar aparte. ¿Cómo se trabaja aparte? Ese icono. Botón derecho. Vamos a quebrar el link. Captura la posición. Y ahora. Pasan a ser independientes de este archivo. Lo vamos a activar. Entonces. Acá. Ya se mueve para todos lados. Voy a abrir esto. Aquí aparecen las ruedas. ¿No es cierto? El origen. Etcétera. Y acá en Join. Significan todos los ensambles que hicimos. Yo lo voy a abrir. Aquí aparece el ensamble. Formato rígido. Formato rígido. Pero acá. ¿Dónde aparece el ensamble? Aquí en Join. Aparecen dos revolutes. ¿Se fijan? Con esa flechita. Yo lo podría animar. Pero yo lo que necesito. Es eliminarlo. Y acá. Eliminar nuevamente. Ahora hay que dar un suelto. ¿Se fijan? ¿Cómo podríamos hacer esto? O alargamos el eje. Y pegamos las ruedas. Entonces. Vamos a hacer algo diferente. Me voy a ir nuevamente al ensambio principal. Y lo que necesitamos en este caso. Es que este eje. Se pegue acá. Acá. Entonces. El eje. Yo no lo puedo mover en este instante. Porque está fijo. Ahí está el icono de fijo. Botón derecho. Lo desanclamo. Capturo la posición. Vamos a ver qué pasa. Todavía está fijo. Ahí quedó suelto. Si no me equivoco. Perfecto. La primera recomendación. Para saber cuánto tenemos que alargar nuestro eje. Es. Ensamblar. J. Captura la posición de la marca central. A la marca central de aquí. De este cuerpo. Y de repente cuesta un poco. Pero si yo lo marco ahí. Se fijan. No está al centro. Pero. Lo vamos a hacer nuevamente. J. 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 Vamos a hacerlo de otra forma. A ver. A ver qué lo resulta de esta forma. A ver. J. Capturo. Ahí. Si lo dejo ahí. Se fijan. Lo corro de frente. Ahí se ve que no funciona. Si yo trabajo al. Aquí. Aleatoriamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. J. Capturo posición. Ok. Y ahora. J. Capturo esa posición. Con ese borde. Acá. Vamos a ver cuánto. Los dejaría esto. 11. Join. Vamos a hacerlo. Más cercano. Ok. Lo falta una diferencia aquí. Entonces el eje. Lo vamos a editar. Vamos a trabajar con la herramienta. De press pull. Sobre esa área. Era una diferencia de 5 milímetros. Entonces vamos al carro blindado. Y ahí estaría. Fijan ahí. Las ruedas se mueven. Ok. Está muy al tope. Seguramente debí colocar una golilla. Entonces cerramos acá. Ese eje. De las ruedas. Control C y B. Capturo la posición. Lo vamos a desplazar. Ahí. Y ahora. Join. De ese borde. Con ese borde. Ok. Ahí cometí un error. Porque solamente moví la rueda. Pero bueno. Vamos a hacer nuevamente. Acá. Ahí estaría. Vamos a guardar. Aquí se va a actualizar seguramente la imagen. Ok. Ahí se está actualizando. Entonces. Voy a crear. Acá. Acá. Una. Podría ser una. Una caja o algo por el estilo. Lo vamos a colocar acá. Vamos a crear. Nuevamente. Acá. Vamos a crear mejor la torreta principal. Entonces. Sobre el carro blindado. Nuevo componente. Lo vamos a llamar torreta. La torreta. Va a estar sobre. Esa cara. Sobre un. Lo vamos a colocar en diagonal. Voy a. Atrasar una línea. De punta a punta. Esa línea. Yo la voy a marcar. La vamos a transformar en línea constructiva. Nuevamente línea. Constructiva. Y aquí. Va a estar nuestro centro. Entonces. Algo por ahí. Vamos a. Vamos a acotar. Qué dimensión tiene. Letra D. Acá tiene. Treinta y ocho. Vamos a dejar unos cuarenta. Y acá tiene. Cuarenta. Ok. Extrusión. Una cosa por ahí. A treinta. Ok. Voy a redondear un extremo. A once. Voy a biselar acá arriba. A siete. Ok. Tengo ahí la. La torreta principal. Esta torreta. Material. Que sea. Roble nuevamente. Podríamos ver otro. Ahí está en roble. Sobre esa cara. Vamos a hacer unos cañones. De. De siete. No. De ocho. Más fácil encontrar un tarugo de ocho. Y línea. Para trabajar con la herramienta de simetría. Desde la marca. Donde aparece ese triángulo con la equis. Vamos a dibujar esa línea. La vamos a transformar en línea de construcción. Sobre esta línea de construcción. Trabajamos ahora con un mirror. Entonces un mirror. Selecciono el objeto. Un barrido. Mirror line. Acá. Ahí se ve el espejo. Ok. Tengo las dos geometrías. Vamos a extruir. Ahí. Marco las dos áreas. Pero vamos a perforar. A unos veinte milímetros. Ok. Ahí está nuestra perforación. Tenemos la torreta. Hay que colocar los cañones. Entonces. Nuevo componente. Un cañón. Enter. Creo el sketch. Sobre. El área interior. Extruir. Vamos a sacar un cañón por ahí. Ok. 60. Está bien. Ese cañón. Va a ser una pieza. De algún material plástico. Sólido. Botón derecho. Propiedades físicas. Y buscamos. Plásticos. Vamos a colocar un. Una vez. Nuevamente. Ahí. Con la letra A. Vamos a cambiar el color de esto. Apariencia. Vamos a mojar rojo. Doble clic. Vamos a ver si lo podemos. Aclarar un poco. Ahí. Fue bastante creo. Pero bueno. Vamos al carro blindado. Esto está suelto. Control Z. Lo vamos a fijar. As bullen joint. Torreta. Cañón. En este caso. Rígido. Ok. Cañón. Control C y B. Lo vamos a copiar. Hacia acá. Vamos a ver si lo da por ahí. Con la J. Vamos a. Ensamblar. Origen. A la parte de adentro. Rígido. Ok. Tenemos eso. Pero. Esta torreta. Yo quiero que gire. Está suelta. Vamos a. Colocar un tarugo acá abajo. Entonces. Captúo la posición. Ahí. A ver. Vamos. Primero voy a actuar directamente sobre el. La torreta. La activo. Circunferencia. Un slide. Para hacer desaparecer lo otro. Unos 10 milímetros. Una extrusión. De uno menos cinco. Tendría la extrusión. Ahora. Al cuerpo. Esto lo vamos a cerrar. Al cuerpo. Lo vamos a. Editar. Y acá. Vamos a colocar. Nuestra circunferencia de cinco. Perdón. Era de diez. Entonces. Bueno. Doble clic acá. Sobre. La dimensión. Diez. Extruir. Hacia adentro. Vamos a colocar unos menos treinta. Ok. Y ahora. Tenemos que crear un tarugo. Que sume treinta de profundidad. O incluso podría ser menos. Entonces. Nos vamos al. Al ensamble principal. Botón derecho. Nuevo componente. Vamos a colocar eje torreta. Ahí. Nuestra eje torreta. Perdón. Circunferencia. Interior. Letra C. Marca de centro. Ok. Diez. Entonces. Extruir. Ahí tenemos cinco. Y acá. Vamos a tener unos treinta. No importa. Que quede. Con una diferencia. Como. Esta pieza. Es de. Madera. Color. El carro blindado. Acá. Entonces. Tenemos que. Ensemblar esto. Acá. Esto está suelto. Entonces. Control Z. As Bullying Join. Tarugo. Torreta. Fijo. Ok. Ahí está. Estamos terminando. Letra J. Captura posición. De este borde. Con. Obviamente. Ese borde. En formato. Revolut. Ok. Entonces. Ahora. Tenemos. Ahí. Que está. Disparando. Para todos lados. Ahora. Si yo quiero. Dejarlo en posición cero. O sea. Que esté. Alineado. A esta línea azul. Rebel. Vuelve a cero. Lo que ustedes ven acá. Son todas las relaciones de posición. O todos los ensambles. Que nosotros trabajamos. Para terminar. Voy a colocar una caja. Acá. Vamos a crear aquí. Nuevo componente. Vamos a colocar. No sé. Motor. Enter. Sobre. Es que. Sobre esta superficie. Entonces. Ahora. Que tenemos. Nuestra. Nuestro motor. Vuelvo. A blindado. Nuestra J. Al centro. Y al centro del área. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahí tendríamos nuestro motor. Ok. Lo vamos a. A cambiar. Obviamente. La apariencia física. Resina blanca. Acrílico. Y la apariencia. Y la apariencia. Amarillo. Amarillo. Ahí también. Etcétera. Bueno. Acá tenemos. Nuestra. Nuestro blindado. Vamos a. Hacer un save. Por quinta vez. Ahí se va a actualizar. Ahí se puede ver. Todas las versiones. Que hemos hecho. De la actualización. Y ahí estaría. Nuestro. Juguete. Lo cerramos. Y eso sería todo. Por hoy. Gracias por su. Atención. ¡Gracias!